Mi nombre es Edwin Bartolo, siempre he sido amante del contenido audiovisual, de la televisión, del cine, de la fotografía. En Corbatinados es una serie web, es un proyecto de una comedia romántica en la cual incluimos jóvenes talentosos del Quindío para desarrollar una historia a través del Corbatinado. Hacemos parte de la serie en Corbatinados, generalmente nos reunimos cada semana en un aproximado de medio día o día completo, haciendo las grabaciones para este bonito proyecto. Las problemáticas que manejamos dentro de la serie son el bullying, el cyberbullying, la diversidad sexual, la soledad y un poco de depresión, ya que los adolescentes en esta etapa de la vida, como lo dice el colegio, sufren de eso. El Ministerio TIC ha estado vinculado ya que nos ha aportado mucho los puntos Vive Digital Plus, donde hemos podido editar, donde hacemos la edición de todos los capítulos, grabaciones en croma, con la cámara. Y bueno, eso de verdad ha sido una gran oportunidad para nosotros, hemos sentido mucho el apoyo porque desde que el Ministerio nos ha estado apoyando, la serie ha crecido y pues la verdad ha sido muy bueno. Somos más de 20 personas que estamos incluidas en nuestro proyecto, además de los actores, tenemos libretistas, tenemos ahora pues la parte de postproducción y producción como tal para realizar nuestro proyecto y la verdad ha sido gratificante. Hasta el momento llevamos publicados 18 capítulos y uno en proceso que es el capítulo 19, también hemos grabado promos y entrevistas a los actores de nuestra serie. En general la serie me ha parecido una experiencia muy bonita para todos los que hacemos parte de ella, grabamos en diferentes partes del Quindío, tratamos de mostrar lugares representativos del Quindío y también depende del libreto y de las circunstancias de la grabación para escoger el lugar. La invitación para todos ustedes es a que no se despeguen ni un segundo de la serie Encorbatinado, que está muy bueno. Nos pueden encontrar en YouTube como Miniserie Encorbatinada y en Facebook como Encorbatinados. Muchas gracias.